¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Antonio Nelly y estas son las 5 de fútbol de Posta Deportes. Vuelve Buse. Después de 9 años, Víctor Manuel Bucetich volverá a la dirección técnica de rayados para lo que resta del clausura 2022 de la Liga MX. Buse sustituye a Javier Aguirre, quien fue duramente criticado en las últimas semanas tras fracasar en el Mundial de Clubes. Tigres con paso arrollador. Los tigres de Miguel Herrera están imparables en la Liga MX. Ya son 5 victorias consecutivas en el clausura 2022. Ahora el reto del piojo es poder derrotar al Cruz Azul en el Universitario de San Nicolás de los Garza, donde no vencen a los capitalinos desde la apertura 2014. Rayadas siguen de líderes. Las campeonas de México no tienen rival en la Liga Femenil, donde continúan con un paso arrollador que las mantiene como primeras de la tabla general. Las de Eva Espejo se impusieron 5 por 1 a las roquinegras del Atlas en el Gigante de Acero para llegar a 24 puntos gracias a 8 triunfos consecutivos. Tigres Femenil ya es sublíder. Aunque les volvió a costar sacar los 3 puntos, las Amazonas ya pueden estar más tranquilas luego de vencer a Pachuca 1 por 0 en el Estadio Hidalgo. Tigres Femenil ahora se ubica en el segundo lugar de la clasificación general con 20 puntos gracias a 6 victorias y 2 empates. Mueren dos futbolistas ucranianos. Los futbolistas ucranianos Vitaly Zapilo y Dimitro Martinenko perdieron la vida durante el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Ambos jugadores pertenecían a equipos juveniles no profesionales. Esto lo informó el Sindicato de Futbolistas Internacionales. Estas fueron las 5 de fútbol de Posta Deportes. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales como Posta Deportes. Hasta la próxima. ¡Gracias!